No más, no más fotos en tu móvil Nada tengo contra ti, nada tengo contra tus fotografías Es solo que no me cabe ya ninguna más Bodas, comuniones, paisajes, padres, hijos, viajes, perros, gatos, vacaciones De todo ello he cumplido ya el cupo para un año por lo menos No es que me dé la lata, no es que me dé el coñazo No es que no me importe mucho Es solo que no me enseñes más fotos aquí